Tu cogiste y pasaste a la puerca No me diste ningún chicharrón Yo también haré lo mismo cuando mande a mi lechón Tu cogiste y pasaste a la puerca No me diste si quieres bravo Tu cogiste y pasaste a la puerca No me diste siquiera la oreja Yo también haré lo mismo cuando mande a mi oveja ¡Oh! ¡Qué sabor! ¡Una! Yo haré lo mismo cuando mande a mi venado ¡Tú no me has dado ni el rabo! ¡Guapa, eh! ¡Sabrosito! Tu cogiste y pasaste a la puerca Y ni siquiera me diste chicharrón Yo también haré lo mismo, compadre ¡Ey! 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 ¡Gracias!